Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Vice City, en esta ocasión me encuentro en la concesionaria que estaba a la venta acá en el juego, y la pude comprar, me costó 50 mil, no era de tanta importancia parece porque no hay misiones a la excepción de carreras, me hice una carrera, y nada así que vamos a ver como nos va en las siguientes misiones, me quedé trabado desde hace tiempo que no subo primeramente, el juego de acá de GTA. Así que lo que voy a intentar es ver si es que tal vez el juego me está pidiendo las misiones que son secundarias en las compras, no estoy seguro, no estoy seguro porque hasta ahora no me han llamado para hacer las siguientes misiones que tienen que ver o algo así, así que se me ocurre a mi que debo comprar los locales que son caros y hacer las misiones que vienen a cada rato, así que voy a hacer las siguientes misiones del taxi, en la anterior estuve grabando hace un rato, o pensé que estaba grabando, y avance una parte del juego, una misión del juego de acá de los taxis, y ya me la pase, se acuerdan del anterior video que hice del taxi que me quito al que lo iba a llevar en el taxi y toda la cosa, pues entonces, y no, la perdí, estos negros desgraciados, pero que fregados que son con ustedes, que quieres, que quieres negro, ah, que vas a hacer, que vas a hacer, ah, vete, vici, muy bien, vamos entonces, a hacer las siguientes misiones, ah, como ven también tengo un 150 chaleco, me dicen las misiones de policía, ya, ya tengo más chaleco, estamos teniendo las carreras, vamos a matar a los tres taxistas estos, que están ahí, que dicen que están quitándonos carreras, así que vamos a ir a matarlos, vamos a ver dónde están, aquí están los tres taxistas, están ahí cerca, y estos negros, ¿cómo les gusta dispararme?, no puedo creerlo, bueno, en el anterior, como les dije, de los taxis, la misión de los taxis, ya la había completado, así que, ni modo, pero no era tan difícil en realidad, pensé que estaba grabando, como les dije, pero, al parecer, no fue así, es que ven acá, adiós, 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 muy bien, ya explotó, vamos para el siguiente, me me puso una estrella, pero no deberían haberme puesto, ni modo, todos los taxis en amarillos, no es normal, dice que voy en un taxi amarillo, pero, y acá, y este de acá, también está en un taxi amarillo, te quedas, 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 framecido, pero, aparecido de nuevo, así que vamos, oh, café, me olvides de cambiar la radio, pero, por suerte, como lo tengo bajo, el volúmen, creo, de la radio, eso creo, pues, no sé, a ver, me voy a dar cuenta a ver, un momento, opciones, sonido, la música está en tres puntos, a ver, la vamos a ver, a cada uno, إلى el audio de fuego, más que el audio de la música, Así con eso tal vez y solo tal vez el juego no me moleste O Youtube digo, no me moleste Muere, 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 muere Adiós Persígueme, persígueme, a la Haktar Ya está Ahora sí, y ahora sí está grabando Así que, estamos bien Me dieron la metralleta, voy a agarrar justo la metralleta que está acá Ya está, tengo más balas Y vamos nosotros a la última misión Creo que es de los taxis Y después ya vamos de ahí a comprar Otras, eh Otros establecimientos Me falta de la heladería Pero la heladería no es tan chévere la misión Es que tienes que ir a con el carro helados, ¿no? A vender y los helados tienen drogas Y... Es una cosa más rara la misión Pero no me gusta mucho, así que la voy a mentir esa Eh, la voy a comprar obviamente el establecimiento Pero no lo voy a hacer Al menos ustedes quieran que haga la misión Pero no vale la pena sinceramente Así que bueno A ver, estamos aquí Esto, como, mira, como los negros Bazucazo para todos La verga a todos Ahora P, corre P Corre P, negro maldito Ah, corre P, corre, corre También Chistosos ahí Mucha huevada ya Listo, vámonos Aquí estamos en la última misión Car 13, vamos a recordar por ti Especialmente Ok, lo he hecho Car 13, ahora Ok Vamos a recoger a Mercedes Dice que... Me ha dicho que vayamos a recogerla Ahí está, monios Tengo dos estrellas Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo... Dos estrellas A ver ¿Dónde había para quitarme estrellas? No sé, pero has terminado Pero un taxi ¡Ay, tactamarico! Policías malditos ¡No, pinche! Bueno, ya A ver, vamos por acá Y a la izquierda de nuevo Acá debe estar la concesionaria Que acabo de comprar O sea, es que me voy a meter Me voy a meter acá A la concesionaria Solo para... Para pintarle el taxi O sea, de nuevo Y... Que no me moleste Como no me cobran nada acá Entonces, obvio Es mucho más fácil de que... Que los pierda de vista Ya está Está parpadeando Me voy a meter por acá Espero que no hay un... Policía Porque si no Ya está Listo, vámonos Tranquilos Ah, voy a agarrar la bazooka de acá Porque creo que en esta misión Bueno, ya van a ver Que pasa en la misión Si es que no sabían Pero voy a agarrar la bazooka Por si acaso Necesitas un Taxi Kaufman Obviamente ya lo tengo acá Así que... Bueno, ¿Dónde está esta cosa? Creo que era por... Por acá Como resbala con... Con el paso Es por aquí creo Eh... La madre Y era por acá Ajá Y tengo que venir acá Espérate Voy a retroceder así Listo Toquemos la bocina Ahora sí Obviamente Está lloviendo Que va a estar Mercedes Allá afuera Miérgoles Mira Tres taxistas locos Tres taxistas O seis taxistas Te estoy contando de la verga Ahora ve Muera Miérgoles Este es el derbi De demolición de taxis Muera Putos Perseganme Perseganme A ver si tienen La potencia Y el manejo Que tengo yo Ay no pues Estoy de la verga En el manejo Unos taxis Que se han quedado trabados Demodios Oh shit shit Míralos 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 Ya ya Explotaron ahí No 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 Quítate Quítate Puta madre Esto me va a explotar En la cara Oh shit Salé 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 Puta madre Ay No puede ser Este huevón Cómo se le ocurre Perder ahí Ya no tengo balas Ni armas Ni nada Puede ser que me lleve A los taxis Mi propia marca Mi propia empresa De taxis Me lleva Y me cobra Para colmo Bueno Siendo el dueño A ver Otra vez Cállense negros Malditos Si ya sabemos De a donde nos quiere Ya sabemos Y voy a ir a agarrar La ¿Cómo se llama? La bazooka Para dispararles desde lejos Si es que puedo Sinónimo A ver Vamos Qué desgracia ¿Cómo es posible Que me hayan Destruido ahí Tan fácil Me hubiera comprado No Me hubiera conseguido El chaleco De ahí atrás No Lo mínimo A ver Otra vez Otra vez Andrés A ver A ver A ver A ver No estamos cerca Por acá me vengo Porque quiero agarrar La bazooka Como les dije La bazooka Se me va a hacer Más fácil También Si es que Claro Tengo que salir Del auto Y dispararlos Y toda la cosa A ver Corre Corre Listo Tenemos la bazooka Ahora sí Vámonos 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 Peter 105 Cuidado Si casi te mato Perdón negro Fue sin querer Querían Muy bien Estamos acá Vamos a tocar la bocilla Ahora vienen los taxistas chistosos No signo de Mercedes No, ya sabía que viene Ya, quiero cortarlo No, no me deja cortarlo Estoy apretando todo Pero no me deja Así que bueno A ver A ver, a ver A ver, chistosos Que en un minuto Permanece con vida Hasta que se agote El temporizador No me acuerdo Que me apareciera Ese temporizador Antes Para qué tengo Que permanecer En un minuto Con vida No me acuerdo Que me apareciera Antes Me parece antes Bueno Estos chistosos Cuando son unos tristes No me van a poder agarrar O sea, es que Es mal Me voy a meter acá ¿Eh? Ah, jaja No pueden Acercarse ¡Ah, la verga! No, quítate 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 La verga Ah, pues te quedo acá Tranquilito Así nunca me van a hacer Un tanto daño Ya, quítese, quítese Déjame pasar Diez, nueve, ocho Siete Tres, tres Cinco Cuatro Tres Ah, a verga Dos Uno Ya, se acabó Ah, viene el taxi Zebra No mames Es hora de ir a la caja de Kaufman's cab Para eso quería la bazooka ¿Ves? Ah, por fin Compañía de taxis adquirida Ah, creo que también Eso me falta, ¿no? En la compañía que compré De la concesionaria Eso me falta Para que me genere ingresos Claro Entonces tengo que hacer Las misiones de las carreras Bueno Vamos en este En este taxi Hecho tiras Ya que el mío explotó Ya que es el único También que queda Voy a repararlo Acá en un mal costadito No me acuerdo Donde apareció El taxi Zebra Ya me olvidé Vamos a repararlo ¿Por qué no lo reparé En mi concesionaria? Bueno, porque estaba cerca De esta Así que ya Eh Voy a comprar O voy a hacer Las carreras Mejor voy a hacer Las carreras De la concesionaria Todas las que pueda A ver si es que gano Eh Necesito un auto Velosa Bien Cosa que no lo tengo Ahorita Voy a ver Donde me lo consigo Creo que hay uno Adelante Es un 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 Es tristeza Eh Bueno Tenemos ahí El 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 ¿Cómo se llama ese Carro? ¿Cómo fue el nombre? No me importa Voy a dejar acá No me el carro Voy a agarrar La siguiente Carrera Esta es la que hice ¿No la hice? Yo me acuerdo Que la hice O tal vez Grabe antes de hacerla Bueno Vamos a hacer entonces Desde la primera carrera Porque no me No me está dando Tiempo acá Tiempo Mejor tiempo Y toda esa cosa Así que bueno Necesito un auto rápido Obviamente No es el taxi Así que tengo que Buscarme Un carro Velos Mientras voy Yendo de paso Al lugar este Ah no Que es por el Por el otro lado A ver Tenemos Este 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 No Es un Pómez Dame Dame Tu Carro Pinshi Vais a pelear Que te atorpellen Muy bien En este Pómez No sé Si voy a ganarles Sé que es uno De los autos Rápidos Pero no Tan Rápido Pero a ver Veamos Si es que puedo Ganarles Están del lado Del aeropuerto Perdón Señor Creo que había Un chaleco Acá en esa A ver Primero Si es que hay Un chaleco Acá Vamos a agarrar Un chaleco Por si acaso No me voy a Morir Me vayan a disparar Algo Al que sea Y listo GG Voy a decir A ver Estamos cerca Ahí de la carrera Voy a hacer Todas las que pueda Para Para Que termine el video Después ya En el siguiente video Voy a Ir con otras misiones A ver Todavía estos tienen Un Cheetah Un Un Infernos Y un Stallion Creo A ver No 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 Demonios, me fui donde por donde no era A ver si lo alcanzo, el cheetah Para cual mal cheetah, pues cheetah Por eso le gusta el cheetah Ven acá, ven acá, ven acá Te alcanzo, te alcanzo, te alcanzo Puta madre Ya la metes todo por allá Estoy primero Lo logré Las justas, las justas Casi no las cuento Muy bien, vamos a la siguiente carrera Que está ahí en la concesionaria ¿Puedo entrar por ahí? ¿Puedo entrar por la concesionaria por acá? No, sí A ver No, pues está cerrado acá Debe de haber una entrada En vez de dar toda esa vuelta grande Que no va Y ya me metí por acá y Bueno, hay una rampa Puta madre Para eso me hubiera ido a velocidad Y me lo hubiera pasado como Ah, acá hay otra rampa Ah, ya va a explotar este carro Pero no hay una vuelta que me da No me da A ver, me voy a agarrar este auto de acá al frente Porque es más rápido Pero si tuviera un Cheetah Con el Cheetah me lo hubiera toditos Fuera de acá, güey Vámonos Un Banshee Ah, este es un Banshee Ok No sé por qué me pareció que era un Estalio El Estalio era ese escapotado, ¿no? O ese es Tinger el escapotado ¿Qué zeta qué? Los nombres de los carros a mí son medio complicados A ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado Vamos a la siguiente carrera Eso es A ver Hemos hecho ya esta Estoy en primero Vamos a la siguiente Que nos dan 500 de premio No, 500 de entrada O sea, 2000 yo creo de premio Y bueno, a ver Hemos gastado ese dinero Si pierdo Yo creo que pierdo también mi dinero completamente Así que debo ganar, sí o sí Prefiero un Cheetah No hay un Cheetah ¡Chita, cheetah! Esa era Cheetah Vuelve Justo ahí Vuelve Ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dame tu auto Dame tu auto que lo necesito Fuera de acá Te regalo el otro Ahí está Véndelo si quieres Cómprate otro Pero ahí está Bueno, ahora sí Que tengo este Cheetah Yo creo que lo voy a hacer mejor Así que vámonos directamente Hacia la carrera Que está por la otra isla Espérate, a lo mejor voy a comprobar en el mapa Ah, sí está en la otra isla Ok Ya, vámonos Espero poder ganarles Y con esta idea creo que la termino Eh, un par de carreras aunque sea Hacemos Entramos a Vice City Bueno, en realidad la otra isla Que es Miami Miami Beach Las Beach Claro, Miami Beach A ver, está por acá Este carro pues es veloz El Inferno le gana creo al Cheetah Pero a mí me gusta el Cheetah Porque tiene mejor control y toda la cosa A ver, estamos en la carrera 3, 2, 1 Vámonos Adiós, 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 adiós Cuidado con estos Desde hoy ya se metió Se le metió el carro Tengo que seguir viendo también el minimapa Para ver a dónde se dirigen los puntos No me vaya a pasar Los he dejado atrás, ¿eh? Yo soy el que pise el acelerador a fondo acá No importa nada ¿Dónde será que curvea? Creo que al final, ¿no? Ah, eso Sí, creo que sí Porque todavía hay un Inferno Ajá, por acá Nota que está fácil esta carrera Más fácil todavía que la anterior, ¿eh? Como era línea recta No me choqué Y los otros sí Entonces, ahí es donde se han demorado Los demás Pero si se me cruza un carro O algo Ya fue ya Así que tengo que tener mucho cuidado Sigo primero Y eso es bueno Creo que acá a la vuelta ya está la... La meta Ahí está Listo Terminazo Completo Y ahora que estoy cerca Acá voy a comprar el Club Malibú Me acuerdo que costaba bien caro No me acuerdo Ay, no, está justo por allá No me acuerdo cuánto está Pero creo que era 120.000, ¿no? 120.000 Bueno, de sobra Tengo el dinero Me va a alcanzar también Para comprar las siguientes No sé si con esto Que compre el Club Malibú Me facilite comprar la... La... O sea, digo Que me facilite las misiones Así que vamos a ver Comprar Club Malibú Ay, no Me equivoqué el botón Listo Comprar Comprar Del Malibú En 120.000 Dolores Acá está la palmerita Pero yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte GTA Vice City Y estos guardias ¿En qué momento parecieron? Me di la vuelta Y aparecieron Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Oye, ya cuando entre ahí Vamos a empezar Entrando ahí Para el siguiente video Nos vemos Chao